¡Listos! La carrera sigue su curso cuando están en mitad de la primera curva con Datara dominando por dos cuerpos sobre Taylor Hecate que corre en el segundo lugar a medio cuerpo a la parte de afuera Big Brown muy bien colocado. Está en el tercero a escasamente cuerpo y medio de la delantera mientras detrás de él a cuerpo y medio en el cuarto lugar corre Anak Nakal. Los ejemplares hacen su entrada en la recta lejana y sigue la carrera su curso con un paso de 23.82 para el primer cuarto de milla, la media milla en 48.30. El paso es cómodo para esos segundos 400 metros de esa carrera, un paso algo estable y sigue dominando Datara con solamente tres cuartos de cuerpo sobre Taylor Hecate que corre en el segundo lugar. En el tercero a la parte de afuera a un cuerpo se mantiene Big Brown, cuarto sigue el número ocho Anak Nakal. En el quinto lugar a unos ocho o nueve cuerpos está corriendo el número cuatro Dennis of Cork. Están faltando mil metros para el final de la carrera y sigue dominando en el evento Datara por un cuerpo claro Taylor Hecate en el segundo lugar a tres cuartos de cuerpo Big Brown. Lo que está es esperando el momento para echar a correr Ken de Sormo en el tercero a la parte de afuera. A dos cuerpos en el cuarto sigue Anak Nakal en el quinto. Vienen adelantando juntos los ejemplares Macho Again adentro y a la parte de afuera el ejemplar Dennis of Cork. Se acercan al poste de los seiscientos metros finales y Datara se está despegando al frente con unos cuatro cuerpos para el segundo lugar Taylor Hecate y Big Brown está flotando a la parte de afuera perdiendo el tercero. Big Brown no va a figurar en esta carrera señoras y señores. Están faltando cuatrocientos metros para el final y sigue en la lucha o sigue dominando Datara entrando en el tope de la recta de llegada. Datara está al frente con unos cinco cuerpos Dennis of Cork en el segundo lugar señores y Big Brown está siendo quitado de la carrera. Datara está último y posiblemente no rinda. Aquí en los doscientos metros finales Datara está fácil al frente con unos seis cuerpos. Para el segundo lugar Dennis of Cork en el tercero a la parte de afuera Red y Seco está ganando Datara dominando desde el principio. Dennis of Cork llega segundo, tercero Red y Seco cuarto. Rindió el ejemplar Alex Nakal y Big Brown está terminando último. Está llegando aquí a la meta el ejemplar Big Brown en la última posición distanciado. Estaba confrontando problemas con uno de sus cascos y aquí vemos la situación señoras y señores. Lamentablemente sigue la mala racha para los ejemplares que están próximos a conquistar la triple corona. Big Brown, la gran esperanza del hipismo porque se rompiera ese maleficio que ha estado perjudicando a los ejemplares desde 1978. Los que han estado a ley de una victoria para lograr la triple corona, aquí estuvo casi, casi por no rendir carrera. Dejó el evento entrando hacia la recta final por completo, terminando último bastante atrás. Están trabajando con él, inspeccionando al caballo. El ejemplar había tenido problemas en el casco de su pata izquierda delantera y es posible que se haya agravado la situación durante la carrera con el resultado que acabamos de presenciar todos aquí.